Estamos conscientes de eso, vamos con toda la salida del caso, hemos trabajado bien y lo más que todo estamos con la mayor predisposición de querer ganar. Robert, hace lo importante también ese repute que ha tenido en el plano personal, tuvimos que nuevamente lograr un rol titular. Sí, yo pienso que por ahí uno entrena para eso, por algún momento he terminado de estar ahí, gracias a Dios se me está dando la oportunidad, lo importante ahora es aportar con ese granito de arena y bueno, sabemos que aquí cualquiera puede jugar, ahora lo más importante es el equipo. Robert, ante el estrategio. Porque su presencia en el rol estelar de Medellín ha sido de gran aporte. Sí, lo más importante es la confianza, yo pienso que todo parte de ahí, ahora el equipo viene plasmando una buena idea, yo pienso que por ahí eso es lo que trabajamos día a día, confiamos en el técnico, por ahí nos están saliendo las cosas bien y ahora lo importante es conseguir el objetivo. Robert, ante la estrategia que está poniendo el profe en la cancha, parece que todos están en la misma idea, todos están en la misma onda, ¿han asimilado bien lo que quiere el técnico? Sí, por ahí desde que llegó el vino con esa idea, por ahí sabemos que eso no es de un día para otro, gracias a Dios ahora la podemos plasmar, cada vez nos vemos mejor y bueno, sabemos que somos un equipo ganador, lo hemos demostrado, venimos bien y ahora lo importante es ganar. Robert, ¿se imaginaba este cierre de campaña siendo titular en el equipo de Robert Punt? Uno nunca va a los brazos, sabemos que esto no es como comienza, sino como termina, independientemente de quien juegue, sabemos que el objetivo está ahí y no lo queremos dejar pasar. Robert, ¿cuál es la razón por la que Melec es fuerte del local? Yo creo que después cuando... Somos un equipo que nos gusta conservar mucho la pelota, tenemos jugadores muy rápidos y yo pienso que por ahí eso también nos prevalece, la humildad también que tenemos para presionar, para correr, es impresionante de parte de mis compañeros y yo pienso que por ahí eso es un punto a favor. Robert, ahora si este rival, Guayaquil City, un rival complicado, de todas formas, más allá de lo que se juega en Melec Boca a los tres puntos. Sí, sabemos que Guayaquil es un rival que aquí en la costa se hace fuerte, por ahí nosotros vamos a pensar en el trabajo de nosotros, sabiendo que es un equipo que tiene jugadores muy importantes, que nos pueden complicar y bueno, ahora vamos con la mayor de la humildad, sabemos que estamos en un paso y bueno, todavía no hemos ganado nada. ¿Se ven en la final del campeonato ya, Robert? Como lo dije antes, todavía esto no acaba, sabemos que todavía estamos ahí un pasito, yo pienso que es el más importante y bueno, ahora lo importante es estar concentrado los 90 minutos y poder cerrar bien. Juancamilca, la H grande de la información.